Estas son las autopistas más largas de los Estados Unidos. En el puesto 5 tenemos a la Interestatal 70. Esta autopista inicia en el estado de Utah y finaliza en Baltimore, Maryland. Tiene una longitud aproximada de 2.153 millas y atraviesa estados como Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Virginia, Pennsylvania y Maryland. En el puesto 4 tenemos a la Interestatal 10. Esta autopista inicia en Santa Mónica, California y finaliza en Jacksonville, Florida. Tiene una longitud aproximada de 2.460 millas y atraviesa estados como California, Arizona, Nuevo México, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida. En el puesto 3 aparece la Interestatal 40. Esta autopista inicia en California y finaliza en Wilmington, Carolina del Norte. Tiene una longitud aproximada de 2.559 millas y atraviesa estados como California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte. Y en el puesto 2 tenemos a la Interestatal 80. Esta autopista inicia en San Francisco, California y finaliza en la zona metropolitana de Nueva York. Tiene una longitud aproximada de 2.899 millas y atraviesa estados como California, Nevada, Utah, Wyoming, Nebraska, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania y Nueva Jersey. En el puesto 1 tenemos a la Interestatal 90. Esta autopista conecta costa a costa a los Estados Unidos desde el estado de Washington hasta Massachusetts y tiene una longitud de 3.101 millas. Pasando por estados como Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania y Nueva York.